¡Drogur, en el risco! Joder ¡Papá! ¡Soy un fucking lobo, bebé! ¡Wala! Los poderes de Atreus están opet, chicos Porque pierdo el control ¡Uh! ¡Qué guapo, tú! Ya hace falta, le hice el control, la hija de puta, tío ¿Es que acaso te hace falta el control? ¡Qué hija de puta, eh! ¡Ese puede proteger, pero ya la! ¡Eso es que puedes lograrlo! ¡Oh, los destruyó una! ¡Oh, los destruyó una! ¡Oh, sí! ¡Y vi que espartana! ¡Oh, lo que tanto quería! ¡Ahí hay una cresta! ¡Pérate! ¡Perdón que te quedó todo, pero... ¡Loki! ¡Muestrame el logo! ¡Poder, Nahual! ¡Activado! ¡Eso es! ¡Puedes lograrlo! ¡Vámonos! ¡En el risco! ¡Pero! ¡En el risco! ¡En el risco! ¡En el risco! ¡Pero! ¡Pero! ¡En el risco! ¡Eso es! ¡Porque sistema es! ¡Y nos ispointamos, ¡Porque! ¡Ahh! ¿Cuánto? Pierdo el control ¿Te hace falta? Pues sí Sí que hace falta Sí, sí que hace falta Estoy siendo yo ahora muy gratos ahora mismo ¡Ay! No way ¿Dónde están los otros? ¡No! ¡Let's go! ¡Yala! No vuelvas a meterte con Yala ¡Muéstrame, lobo! ¿Y esto? ¿Atreus puede canalizar subir espartana? ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Hostia! Ok, Dragur Dragur con Atreus ¡Enséñame, lobo! ¡Es hora de sacar el legendario! ¡Hostia, puta! ¡Que tengo furia espartana! ¡Aprox! ¡Hermano! ¡Enséñame, Dios mío! ¡Enséñame, Dios mío! ¡Enséñame, Dios mío! ¡Tírale un coso de esos! ¡Pimba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Yak! ¡Oh, no! ¿Es el yak, ok? ¡Yak's all right! ¡Yala! ¡Es un terrible yak! ¡Loki! ¡Show me the ball! ¡Bel! ¡Atreus Rage! ¡What! ¡Hostias! ¡Hostias! Se tenía que liar un momento Era cuestión de tiempo Vamos a empezar fuerte ¡Uuuh! ¡Vámonos! ¡Venga, que ya lo tienes! ¡Ya me encargo! ¡Ojito, ojito! Con la ira espartana de Kratos ¡Colega! ¡Qué guapa la ira espartana esta Que se han sacado de Atreus Que no es como la de Kratos Sino que se transforma Pero ya parece ser Que a voluntad Déjate venir, imbécil ¡Loki! ¡Déjame the wolf! ¡Eso es! ¡Lo has perdido! ¡Uuuh! ¡Ay, madre mía! ¡Ey, Jack! ¡Que no se fuera! ¡Loki! ¡Enseñame el lobo! ¡Madre de Dios! ¡Lo del lobo! O sea, todavía lo estoy así mirando Que se transformó en lobo ¡Ostras! Que se transformó en lobo, ¿eh? Menuda hostia Se ha dado en el brazo, ¿eh? ¡Eseñame el lobo! ¡Venga, que ya lo tienes! ¡Qué guapo! ¡Atraba esto! ¡Mira como él se arranca la cabeza y el cuerpo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, no! ¡Qué pasada! Me gusta, me gusta mucho ¡Mierda! ¡Yala! Dale, no era que podías ver el futuro La puta que te parió O solo las cosas ¡No! Me gusta que se transforme en lobo, ¿eh? Está buenísimo eso Muy bueno, boludo Es re clean usarlo No nos preocupemos Solamente le están agregando Combate para tener más mecánicas Para que el juego sea mejor De lo que ya es ¡Venga ya! ¡Nos convertimos en lobo, papá! ¡Hostia! Esa es la ira de... Es la... Es la... La ira de... De Atreus, tío ¡Hostia! ¡Qué guapo! Convertirse... Convertirse... En... En lobo, tío Nivel de ira, ¿no? El ataque de ira, tío Kratos se vuelve un puñetero psicópata Y Loki se transforma... Bueno, Loki Atreus se transforma en... En... En lobo, tío ¡Qué guapo! ¡Eso es lo que! ¡Tienes lo que has hecho! ¡Estaba esperando para ver si esto se ha pasado! ¡Estaba esperando para ver! ¿Qué pasa? ¡Tengo la chance! ¿Aquí está haciendo el pavio de la ropa? ¡Holy shit! ¡Hostia! ¡Nos caemos! He visto algo de izquierda, ¿eh? Para coger... ¡Hostia! Vale, vale, vale Nada, estos son fáciles, ¿eh? Estos son fáciles ¡Me enseñame el nabo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Me enseñame el nabo! ¡Oh! ¡No vento por... ¡Hostia, que revienta! ¡Aquanta! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Está rotísimo esto! ¡Qué guapo! ¡Lo mismo! ¡No! ¡Dakyak! ¿Estás bien? ¡Loki, mué el agua! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Hostia! Hola, qué guapo Qué guapo esto, ¿no? Revienta, tú No, vaquita Bueno, sale ese asadito que hablamos hace rato ¡Loki, muéstrame, lobo! Eso es, puedes lograrlo ¡Hala! ¡Oh, estoy fuertísimo, huevón! ¡Saca la loba, la loba! ¡La loba! ¡Vamos, la loba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, en una al lobo! Grande esa loba La más valiente del barrio No me cansaré nunca ¡Vamos a probar! ¡Uh! ¡Atrúz puede cansear subir a Espartana y transformarse en lobo! ¿Qué dices? ¡Ah! 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 ¡Pero bueno! ¡Oh, qué meto un huevo, tío! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Oh, my god! ¡You're gonna get it now! ¡You're gonna get it now! ¡Oh! ¡Pero be the wolf! ¡Oh, we get to turn it into a moon! ¡What the heck?! ¡Oh! ¡This is so cool! ¡I can't believe we get to be a moon! ¡This is amazing! ¡Bruh! ¡Oh! 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 ¡Oh, Yala! Te voy a sonar por haber transformado a Yala ¡En serio! ¡No, ven! ¡Brutal! ¡Brutal, brutal! ¿Quiero probarlo otra vez? ¡Ah, qué brutal! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Los acaba súper rápido! ¡Esto es lo que! ¡Tienes lo que pasó! ¡No! ¡No puedes dejarlo de nos de solos! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡I'm going to do it again! ¡Oh! ¡Fuck! Canalizar su ira espartana para transformarse al lobo! ¡No! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No puedo creerlo, amigo! ¡Ah! ¡Me vuelvo completamente loco! ¡No! 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 ¡Qué hermosura, boludo! ¡Me vuelve loco que se convierta en lobo y pueda pelear con eso! ¡Muy violento, amigo! ¡Qué buena onda! ¡Que te enseñe el lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se viene! ¡Me transformo una polla! ¡That's it! ¡Nah! ¡Fuegazo! ¡Goty! ¡Goty! Literalmente el puto goti. Te puedes transformar en puto lobo, hermano. La furia espartana para el niño es transformarte en animal, tú. ¡Puta polla! ¡Qué ganas tengo de que vea esto el padre, tú! ¡La furra espartana! ¡El furro espartano! ¡Oh, mi Dios! ¡No aquí! ¡Muéstrame el lobo! ¡Eso es! ¡Puedes lograrlo! ¿Estás bien? ¡Es raro cuando cambio! No tuviera el control. ¿Necesitas tenerlo? Buena pregunta, pues sí, ¿no? En este tipo de situaciones. Creo que no.